Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Ameli Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 21 del paper Introducción al cine español sobre algunas de las directoras del cine español. En este módulo vamos a hablar de algunas de las mujeres realizadoras del cine de España. Como es obvio, no podemos incluir en este módulo a todas ellas, que afortunadamente cada vez son más. Incluimos aquí a cuatro directoras cuya filmografía ha destacado sobre la del resto. Comenzamos con la fallecida Pilar Miró, una mujer de gran influencia en la televisión y que ha dejado interesantes obras fílmicas tras su prematura muerte. Continuamos con Isiar Boyain, con la fallecida Pilar Miró. Pilar Mercedes Miró Romero, conocida como Pilar Miró, nació en Madrid en 1940. Su prematura muerte en 1997 dejó un vacío en los medios de comunicación españoles. Estudió periodismo y derecho. También estudió en la Escuela Oficial de Cine. Comenzó a trabajar en televisión española a mediados de los 60. Se ha dicho que Pilar Miró fue uno de los profesionales que comenzó a introducir valores democráticos en esta institución pública. De su primera época destaca su trabajo en series como la popular Curro Jiménez, en la que también trabajó el realizador Mario Camus sobre un bandolero del siglo XIX interpretado por Sancho Gracia. De 1982 a 1985 ocupó el cargo de directora general de cinematografía y en 1986 comenzó a dirigir el ente de radiotelevisión española hasta 1989. Falleció de infarto a los pocos días de realizar la retransmisión televisiva del enlace de la infanta Cristina en 1997. En su legado, más de 200 producciones para cine y televisión. Su primer largometraje se estrenó en 1976 con el título de La petición sobre la relación amorosa entre la señorita de una mujer y la mujer. La petición sobre la casa acomodada y el hijo de la criada. Pero es su segunda obra, El crimen de Cuenca, de 1979, basada en un hecho real, la que consigue llamar la atención en el panorama nacional. La trama es como sigue. El 21 de agosto de 1910, en el pueblo de Osa de la Vega, en Cuenca, José María Grimaldos, pastor de profesión, desaparece. Su familia acusa a sus compañeros, Gregorio Valero y León Sánchez, de haberlo matado. Tras una investigación, el juzgado sobresee la causa. Pero en 1913, un nuevo juez reabre el caso y los acusados son detenidos y torturados por la Guardia Civil. Los acusados se declaran autores del crimen, a pesar de que nunca se encuentra el cuerpo. Pasan 11 años en la cárcel. En 1926, el cura párroco de Tres Juntos recibe una carta del cura de un pueblo cercano, en la que le pide la partida de bautismo de José María Grimaldos, el pastor supuestamente asesinado. Que vive allí y que quiere casarse. Queda entonces patente la inocencia de los condenados. La película inquietó al gobierno de la Unión de Centro Democrático y quedó requisada por casi dos años. Y Pilar Miró fue objeto de un proceso militar. Por fin, el filme se estrenó en 1981 con gran éxito. Se dice que El crimen de Cuenca es la única película española prohibida durante la democracia, después de que cesara la censura en 1977. Beltenebros, de 1991, es un thriller rodado en inglés, firmemente arraigado en las convenciones del cine negro. En él, un británico comunista llamado Darman, interpretado por Terence Stamp, recorre el Madrid de la posguerra española en dos misiones. Una en 1946 y la otra en 1962, para matar a traidores infiltrados en el clandestino Partido Comunista. En la primera, conocerá a Rebeca Osorio, interpretada por Geraldine James, y en la segunda, a su hija, la cabaretera Rebeca, interpretada por Patsikensy, que no es sino la amante del hombre que ha de asesinar. La película que obtuvo el oso de plata del Festival Internacional del Cine de Berlín es una adaptación de la novela homónima de Antonio Muñoz Molina. En 1996, Pilar Miró estrena una adaptación cinematográfica de El perro del hortelano de Lope de Vega. Publicada en 1618, el título proviene de la expresión El perro del hortelano no come ni deja comer, refiriéndose a las verduras que guarda en el huerto de su amo y que no come al ser vegetariano, pero que guarda receloso. En la trama, Diana no puede amar a Teodoro, pero tampoco lo deja amar o ser amado por otra. La película cuenta con Enma Suárez como Diana, la condesa de Belflor. Carmelo Gómez como Teodoro, su secretario, y Ana Duato como la dama Marcela a la que corteja Teodoro. El perro del hortelano consiguió notable éxito de taquilla y fue ampliamente reconocida con siete premios Goya. Pilar Miró recibió el galardón a la mejor dirección. Javier Aguirre Sarove y Félix Murcia obtuvieron los Goya a la mejor fotografía y mejor dirección artística respectivamente. El filme se rodó en el Palacio del Marqués de Fronteira y el Palacio de Sintra, ambos en Lisboa. Muchos críticos han admirado además la interpretación de los actores que respetan hasta la última coma el texto en verso de Lope de Vega. Otros títulos de la filmografía de Pilar Miró son Gary Cooper, que estás en los cielos, de 1981, Hablemos esta noche, de 1982, Werther, de 1986, El pájaro de la felicidad, de 1993, y Tu nombre, envenena mis sueños, de 1996. Vamos a hablar ahora sobre Isier Boyain. Isier Boyain Pérez Mínguez nació en Madrid en 1967. Su padre era ingeniero aeronáutico y su madre profesora de música. Tanto ella como su hermana gemela, Marina, mostraron temprano interés por el arte. Marina siguió la vocación de la madre y estudió música, convirtiéndose más tarde en cantante de ópera. Isier sintió más inclinación hacia el cine. En 1983 se estrenó la película de Víctor Erize, El sur, en la que una Isier de 14 años interpreta a Estrella, la hija de un médico izahorí republicano en la España de posguerra. En su carrera como actriz destecan sus colaboraciones con directores de la talla de Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda, José Luis Boró, e incluso Ken Loach en su película sobre la guerra civil española Tierra y libertad en 1994. La producción de su primer largometraje, Hola, estás, hola, de 1995, se lleva a cabo con el apoyo del director y productor Fernando Colomo. Protagonizado por Silke y Candela Peña, se trata de una road movie en la que se narra la amistad de dos chicas ventiañeras con un pasado carente de afecto que se embarcan en un viaje hacia el mar en el que lo comparten todo, incluso un amante ruso. Isier Boyain obtiene con su debut el premio al mejor nuevo director, premio del público y la mención especial del jurado de la juventud en la Semana Internacional del Cine de Valladolid y una nominación a la Mejor Dirección Nobel en los Premios Goya. El guión de Flores de Otro Mundo, de 1999, fue escrito en colaboración con Julio Llamazares, el escritor leonés autor de la novela La lluvia amarilla, de 1998. Tres mujeres se encuentran en Santa Eulalia, una localidad de Guadalajara en la que no hay mujeres jóvenes. Patricia es una dominicana con hijos que busca seguridad económica fuera de Madrid. Mary Rossi es una bilbaína que, a pesar de su trabajo y su vida autónoma, busca un amor. Milady es una cubana de 20 años que acaba de llegar a España en busca de una vida nueva. Patricia y Mary Rossi llegan en una caravana de mujeres. Milady llega con Carmelo, un hombre del pueblo que viaja con regularidad a Cuba. Los solteros del pueblo organizan una fiesta en la que hombres y mujeres se conocen. La película analiza la tensión entre la liberación económica y sexual de las mujeres, representadas por Mary Rossi y Milady, y su dependencia de los hombres, algo más obvio en el personaje de Patricia. La siguiente película, de Ithier Boyaim, obtuvo siete premios Goya, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Se trata de Te doy mis ojos, de 2003, que se centra en el tema de la violencia doméstica, alejándose de los estereotipos. El filme comienza con Pilar, un ama de casa de Toledo, huyendo de noche de su apartamento con su hijo de siete años. Ya no puede tolerar el comportamiento abusivo de su marido Antonio. Con el tiempo, los dos intentan rehacer su vida juntos, con la promesa de Antonio de aprender a controlar su frustración, pero todo resulta en vano. En también La lluvia, de 2010, Ithier Boyaim se aparta de sus películas protagonizadas por mujeres y narra la historia de Costa, interpretado por Luis Tosar, un escéptico productor de cine, y Sebastián, Gael García Bernal, un realizador idealista, que viajan a Bolivia para rodar un proyecto sobre Cristóbal Colón y la destructiva llegada de los españoles a América. Cuando la población se enfrenta a la multinacional norteamericana Bechtel, que intenta subir el precio del agua en un 300%, en la llamada Guerra del Agua en el 2000, las convicciones morales de Costa y Sebastián se ven sacudidas. También la lluvia se rodó en la selva de Chapare y en la ciudad de Cochabamba. Ithier Boyaim también ha dirigido Mataharis en el 2007 sobre tres mujeres detectives que en el curso de sus investigaciones descubren aspectos ocultos de sus propias vidas y Katmandú, un espejo en el cielo, de 2011, sobre una maestra catalana que viaja a Katmandú para trabajar en los barrios más pobres de la capital nepalí y que terminará casándose con un nepalí del que se enamorará más tarde. Vamos a hablar ahora sobre Isabel Cuchet. Isabel Cuchet nació en 1960 en San Adrián de Bessó, en Barcelona. Trabajó en la Popular Fotogramas, una revista mensual sobre cine. También ha trabajado en el mundo de la publicidad, algo que ha influido en la estética de sus filmes con gran éxito internacional. Su filmografía se escapa de la tradición cinematográfica española. Su particular estilo visual en películas que enfatizan el mundo de las emociones y preocupaciones existenciales, hacen de Isabel Cuchet una cineasta poco convencional en el panorama del cine español. Realizó su primer largometraje cuando tenía 24 años. Se trata de Demasiado viejo para morir joven, de 1989, sobre dos amigos que viven de trabajos eventuales en Barcelona. El filme obtuvo una candidatura a la mejor dirección Nobel en los premios Goya. En 1996 estrena la coproducción hispano-estadounidense Cosas que nunca te dije. La película, en 1996, estrena la coproducción hispano-estadounidense Cosas que nunca te dije. La película, una comedia dramática rodada en inglés con actores norteamericanos, narra la historia de Anne, interpretada por Lily Taylor, que se muda a Praga para estar cerca de Bob. Este, sin embargo, no está interesado en continuar la relación, lo que provoca el intento de suicidio de Anne que se toma una botella de quitasmalte. Cuando abandona el hospital, su psiquiatra le aconseja que llame al teléfono de la esperanza. De esta manera conoce por teléfono a Don, un voluntario que trabaja de vendedor de casas. La película fue un éxito de crítica y recibió numerosos premios, como el Adircae a la mejor dirección para Isabel Couchette o el Frotogramas de Plata a la mejor película. Después del drama de Época a los que aman, de 1998, estrena Mi vida sin mí en el 2003. El filme se basa en la Pretending the Bed is a Raft de Nancy Kincaid y fue producida por El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar. Sarah Polly interpreta a Anne, una mujer joven casada y con dos hijas. Su marido no tiene trabajo y su madre no la apoya. Cuando descubre que solo le quedan dos meses de vida, decide no contarle nada a nadie y hace una lista de las cosas que quiere hacer antes de morir. Graba mensajes para los cumpleaños venideros de sus hijas e intenta buscar a una nueva compañera para su marido. Ella misma se lanza a una relación con Lee, el cual se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, ella decide romper la relación y no le cuenta que va a morir. Al final, Anne deja sendos mensajes para su marido y para Lee, diciéndoles que los ama. En La vida secreta de las palabras de 2005, producida por Pedro Almodóvar y Esther García, Couchet nos cuenta una historia sobre personajes para los que los secretos pasan de ser experiencias traumáticas para convertirse en el motor de la experiencia amorosa. Sarah Polly interpreta a Hannah, una yugoslava inmigrante con problemas auditivos, que trabaja en una fábrica en Irlanda del Norte. Rechazada por sus colegas por su supuesta falta de sociabilidad, su jefe la fuerza a tomarse unas vacaciones. Hannah decide entonces aceptar un trabajo como cuidadora de Joseph, interpretado por Tim Robbins, en una plataforma petrolífera. Hannah decide entonces aceptar un trabajo como cuidadora de Joseph, interpretado por Tim Robbins, en una plataforma petrolífera. Joseph, que ha sufrido quemaduras graves tras un accidente en la plataforma, ha perdido la vista temporalmente y tiene que permanecer en cama. Poco a poco, los dos personajes comienzan a confiar sus vidas pasadas al otro. Nos enteramos entonces de que Hannah fue secuestrada y violada durante la Guerra de los Balcanes. Cuando Joseph es trasladado a un hospital, Hannah desaparece. Pero Joseph, una vez recuperado, la busca y la encuentra en la fábrica de Irlanda del Norte, a la que la yugoslava ha regresado, y los dos inician una relación amorosa. La película obtuvo cuatro gollas, mejor película, mejor dirección y mejor guión original, o para Isabel Couchet, y mejor dirección de producción. En Elegía, de 2008, Isabel Couchet dirige a Penélope Cruz junto a Ben Kinsley, que aparecería más tarde en otra película, aprendiendo a conducir en el 2004. En Elegía, de 2008, dirige a Penélope Cruz junto a Ben Kinsley. En Elegía, de 2008, dirige a Penélope Cruz junto a Ben Kinsley, que aparecería más tarde en otra película, aprendiendo a conducir. El filme se basa en la novela El animal moribundo, de Philly Roth, y narra la realidad abandonada por la joven, lo que termina enturbiando su relación. Otras películas de Isabel Couchet son Mapa de los sonidos de Tokio, de 2009, Mi otro yo, de 2013, y la mencionada Aprendiendo a conducir, de 2014. Vamos a hablar ahora sobre Gracia Caregeta. Gracia Caregeta Marín nace en 1962. Es la hija del productor Elías Caregeta, uno de los profesionales más influyentes del cine español, y de María del Carmen Marín, diseñadora de vestuario. Especializada en historia antigua por la Universidad Complutense de Madrid, aparece respectivamente a los 7 y 13 años en Las secretas intenciones de Anchón Ezeiza y Las palabras de Max de Emilio Martínez Lázaro, pero su vocación no sería la de actriz. Trabaja de auxiliar de dirección en Dulces Horas de 1981 de Carlos Aura y en 1988 dirige Tres en la Marca dentro del proyecto colectivo Siete Huellas con el que obtuvo el precio, repit, con el que obtuvo el premio Teatro Arriaga de Bilbao. Su primera película, Una estación de paso, de 1992, producida por su padre, Elías Caregeta, consigue el premio especial del jurado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. La película trata sobre un adolescente llamado Antonio, interpretado por Santiago Alonso, y su relación con su entorno y los personajes que lo habitan. Se trata de un film intimista que describe el final de la inocencia y el advenimiento de la madurez. El último viaje de Robert Rylands, de 1996, se basa en la novela Todas las almas, de Javier Marías, aunque el escritor acusó a la cineasta de haber hecho su texto irreconocible en el film. Tras un largo proceso judicial, Marías consigue que su nombre y el título de su novela desaparecieran. El último viaje de Robert Rylands, de 1996, se basa en la novela Todas las almas, de Javier Marías, aunque el escritor acusó a la cineasta de haber hecho su texto irreconocible en el filme. Tras un largo proceso judicial, Marías consiguió que su nombre y el título de su novela desaparecieran de los créditos de la película. La trama es como sigue. Robert Rylands, interpretado por William Franklin, es un arqueólogo y profesor universitario británico de 60 años y aparece un día en comisaría para entregarse ya que dice haber disparado a su amigo Alfred, interpretado por Ben Cross. Su relato comienza con la llegada a Oxford de Juan Noguera, Gary Picker, su hermana Jill y la hija de este. El regreso de Robert Rylands tras 10 años de ausencia altera a la familia. Más adelante, Juan y Jill se enamoran y el profesor español descubre que Robert y Alfred tuvieron una relación que Jill intentó frenar acostándose con Robert, del que quedó embarazada. Ahora Robert quiere pasar los últimos años de su vida con Alfred, pero este, al que se le ha diagnosticado un cáncer terminal, le pide que le ayude a morir. Robert lo dispara y va a confesar a la policía. El filme fue galardonado con los premios a la mejor dirección, mejor película, mejor fotografía, mejor montaje y mejor música otorgados por el círculo de escritores cinematográficos. Cuando vuelvas a mi lado de 1999 fue valorada en el Festival de San Sebastián en el que obtuvo la mención especial del jurado por la calidad de la dirección e interpretación y el premio a la mejor fotografía. Queregeta dirigió a Mercedes San Pietro, Julieta Serrano y Adriana Ozores en la historia de tres hermanas que se reúnen tras la muerte de su madre. En 2004 repitió con Adriana Ozores en Héctor que recibió la Viznaga de Oro a la mejor película y el premio a la mejor interpretación femenina para Adriana Ozores en el Festival de Cine Español de Málaga. El filme nos habla de Héctor, un adolescente que se ha quedado huérfano tras morir su madre en un accidente y que se muda a vivir con su tía Tere. Pronto aparecerá su padre y Héctor se verá obligado a elegir entre vivir con él o con su tía. Siete Mesas de Villar Francés de 2007 fue candidata a varias nominaciones en los premios Goya como Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado y logró el premio a la Mejor Actriz Protagonista para Maribel Verdú y Mejor Actriz de Reparto para Amparo Baró. Blanca Portillo fue galardonada con la Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián. La película narra la historia de Ángela, Maribel Verdú, que junto con su hijo Guille, Víctor Valdivia, va a Madrid a visitar a su padre enfermo en un hospital. Pero cuando llegan les dan la noticia de que ha fallecido. Encuentran allí a Charo, Blanca Portillo, amante del difunto, que les hace saber del negocio de Villar que regentaba el padre de Ángela. Desafortunadamente, el negocio va tan mal que Charo recomienda venderlo para pagar las deudas. Sin embargo, cuando Ángela se entera de que su marido, interpretado por José Luis Pérez, ha desaparecido y de que llevaba una doble vida, ella decide reabrir el negocio por su cuenta. Otras películas de la realizadora son 15 años y un día de 2013 sobre un quinceañero conflictivo y su relación con su estricto abuelo y Felices 140 de 2015, una comedia sobre Elia Maribel Verdú que ha ganado una fortuna en la lotería. Termina aquí el módulo dedicado a las directoras de cine españolas. Recuerda que hay muchos más nombres que te podrán interesar. Sirva este módulo como introducción al tema. Muchas gracias. Gracias.